Para cantar basta un pretexto para vivir la valentía Te paso la voz, hermana Tan solo un nombre que se decida por el día ¿Quién tiene la voz? ¿Quién tiene la voz? Y vamos a ver quién tiene la voz Pocha Pagano, ¿cómo te va? Buenos días Hola, buen día audiencia, buen día Néstor, Federico, Carlos Nuestra invitada que ya está, ya la vamos a presentar Ahí a las compañeras y compañeros de Radio Rebelde Este es un sentido, deseo de buen día para todos y todas Quienes habitamos este país, este mundo Y seguimos en esta cosa porfiada De querer cambiar la relación de poder Entre los unos y los otros El imperialismo yanqui más otros Y el resto, los trabajadores y trabajadoras Néstor, ya está organizado el comité de recepción Para nuestra ilustre visitante, la general Laura Richardson Te escuché Y bueno, yo también quería decir algo al respecto Métale, métale Porque tenemos otros que ya llegaron Como vos bien lo dijiste Desde la semana pasada Es como que estamos tomando el té de las cinco Con Wendy Sherman La número dos del Departamento de Estado Segunda de Anthony Blinker De Anthony Blinker, ¿no? El señor de la guerra de la OTAN Versus Rusia, China Y todo lo que sea una amenaza para el papelito verde Moneda que nos tiene hambreados a nivel mundial Quien el miércoles estuvo reunida con Sergio Massa En República Dominicana Hablando, supongo, Massa Peleando ahí ¿Contra qué se decía? Porque ni siquiera podemos hablar De un David contra Goliat Porque David por lo menos tenía Esa onda, ¿no? Para pegarle a Goliat A ver, ¿qué hacer con la deuda impagable? Con el Fondo Monetario Este no tiene ni onda Como dicen los chicos No, por eso, por eso Pero, a ver Hablando de nuestra deuda Con el Fondo Contraída por Mauricio Y su mejor equipo Fugada luego La deuda El dinero La deuda siquiera se hubiera fugado No, se fugaran el dinero Por supuesto que todo esto Para luego Venir por el litio Vaca muerta Es decir, nuestros recursos naturales De Germán Yo les pediría a la audiencia Que mire quiénes son estos personajes Que les venimos nombrando, Néstor Desde hace bastante tiempo Porque de Germán Se puede decir Las actividades de Germán En el país Fueron muchas, ¿no? Otro que está Desde el 11 de abril Es Christopher Hanson Presidente de la Comisión Reguladora Nuclear De los Estados Unidos Quien tiene Este tipo Tiene agenda extraoficial Entonces Visitó a Tucha 1 y 2 Otra central Que ahora No recuerdo Karen, creo que es También disfrutó De Bariloche Pero no estuvo En ningún lago Su destino turístico Fue el centro atómico De la Comisión Nacional De Energía Atómica La nuestra, ¿no? La que debería ser nuestra Claro que esto No es de ahora Porque ellos vienen Trabajando desde siempre Pero, bueno Claro que el hecho De estar ocupados En joder Todo lo que se menea En la formación De un nuevo orden mundial Los tiene muy preocupados Diría Casi desesperados Y por lo tanto Esta gente Se vuelve más peligrosa Que nunca La frutilla del postre Como vos bien dijiste De estas amables visitas Es la de Laura Richardson Que yo ya no la puedo Ni escuchar Le reconozco la voz En sueños a Richardson Quien no tiene reparos A la hora de referirse A los recursos naturales De América Latina Mencionarlos como Nuestros recursos naturales Dice la generala El triángulo del litio De Bolivia, Argentina y Chile Para decirlo rápidamente Esta mujer no solamente Habla sin ningún filtro De las cosas Este Bueno Porque en realidad No es diplomática Es militar Cierto que Hace unos meses Ella ya estuvo Reunida con Cristina Porque ahora van a salir a hablar Si se escucha alguna crítica Y que ella estuvo con Cristina Pero bueno Habría que buscar más información Al respecto Porque Y esto es totalmente personal Una cosa es la confianza Que yo tengo en Cristina Y otra Que la confianza Que puedo tener En cualquier otro funcionario O funcionaria Nacional He querido hablar de esto Porque es grave Néstor Audiencia Muy grave Desconocer estos visitantes Los medios hegemónicos Y los otros Muy poco hablan Del tema Pero lo peor Es que cuando uno O una plantea Salir del circo electoral De este año Para hablar de algo Que trascienda Las fronteras De nuestro país Saltan con que Hay cuestiones Más graves Como la inseguridad Los salarios Del hambre De nuestro querido pueblo Como si eso no estuviera Directamente relacionado Con estas cuestiones A mí me molesta Me da bronca Sé que a muchos Y muchas también Que en un momento Como este No se hable De estas visitas Y lo digo Por los medios Hegemónicos Pero también Por quienes luego Gritan Yankee go home Es decir Yankee váyanse O como decía Chávez Al carajo Pero queda En una consigna Solamente Entonces Que yo sepa Y pido que alguien Me contradiga Si me equivoco No hay ningún Comité de recepción Entre comillas En este caso Paralelamente Y paralelamente Picone Ahí estaba Federico Contento Por el triunfo En Brasil De su equipo Preferido Pero Los brasileños Lo están recibiendo A Serguéi Lavrov Canciller De la Federación Rusa Ministro De Asuntos Exteriores De Rusia En este momento Bisagra Para el mundo Sería bueno Picone Audiencia Que comenzáramos A educar Al soberano En estas cuestiones Para no andar Gritando luego Consignas Y pasar De una vez A la práctica Esto era lo que Quería decir Y sin más Quiero presentar A nuestra invitada De hoy Adelante Es Patricia Alande Secretaria De Comunicación De la CTA De los Trabajadores Y Trabajadoras De Río Negro Hola Patricia ¿Cómo estás? Hola Buenos días ¿Cómo están? Que tengan muy buenos días Todos por allá La audiencia De En Buenos Aires Por acá Estamos bien Ahí Viendo los resultados De ayer Bastante Por lo menos La provincia Que estoy yo Río Negro Bastante Dividida Toda la cuestión Partidaria Política Acá nosotros Hemos tenido Nueve Candidatos Y candidatas El partido El partido gobernante Esta vez Con alianzas Tanto con una parte Del kirchnerismo Como también De la UCR Es un partido Provincial Que si bien Ya les cuento Estas alianzas Tuvo Bajó En su porcentaje En relación A las elecciones Anteriores Pero bueno Pocha No sé Si me querés Preguntar algo Vos Es que Queríamos Hablar De eso Del tema De las elecciones Porque Bueno Yo he tenido La suerte Yo conozco Estado En Neuquén En Chipoleti Están esos Puentecitos Que uno va Y viene De una provincia A la otra Entonces Si que La cercanía Es como si fuera Una gran provincia Me equivoco Patricia Cuando hablo De Neuquén Y Rionegro Si De hecho Muchas veces Se confunde Bueno Yo en mi caso Vivo en Bariloche Muchas veces Confunden Las provincias Porque Es como vos decís Quizás Cruzás Un puente Cruzás Un río Y ya estás En otras provincias A pocos kilómetros ¿No? Pasa en varios lugares Como vos decís En el valle Y acá también En la zona andina Pasa lo mismo Pero bueno Tenemos Muchas diferencias Neuquén Tuvo Muchísimos años Un partido También El partido Popular Neuquino Que perdió Su Elección Históricamente Creo que 50 años Ha estado En el poder Entra Es más Es Muchísimo Así que bueno No es un Un partido Que sea Si bien Se llama Popular No No Es un partido Más bien Conservador Y bueno Pero Lamentablemente También ahí Ganó El 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 Pro Y bueno Vemos como La derecha Va creciendo Creo que Lo más Importante Que nos tiene Que dejar Estas elecciones Por lo menos Acá En que Todos los partidos Referidos Al justicialismo Al kirchnerismo Fueron divididos Lamentablemente Que si hubiera Habido unidad Se podía haber Llegado A la gobernación Y eso creo que Es lo que nos Tiene que dejar Tenemos Todavía Tiempo Para Para seguir Fortaleciéndonos También hasta Octubre Si bien Como les digo Acá hubo una Alianza El El Futuro Gobernador Que ya ha sido Por dos veces Mandatario Ya Salió a decir En sus primeros Dichos Que esto era Una alianza Provincial Que no tenía Nada que ver Con Con la elección Nacional Pero creo que A nosotros Sí nos tiene Que servir Porque estas Divisiones Son las que Nos han hecho Llegar a Situaciones Bueno De haber perdido Por ejemplo En el 2015 Pero ahora En el contexto En el que estamos Me parece que La unidad Tiene que ser Fundamental Bueno Obviamente Esperamos que Cristina pueda ser Quien nos conduzca Para que Los sectores Populares Las trabajadoras Los trabajadores Podamos Tener La posibilidad De Si bien Estamos en una Situación Compleja Poder Tener gobiernos Que sean Populares Y Que Conduzcan En función De esos Sectores Populares ¿No? Vuelvo a repetir Creo que nos tiene Que dejar esa Enseñanza Esta elección Y bueno Nosotros acá Tenemos Un gobierno En el que Lamentablemente Estamos En conflictos Salariales En mi caso Que soy del Sector Docente Todavía No se ha Resuelto La situación Salarial Tampoco La cuestión De salud Se ha sumado Este último Tiempo Hasta la Policía Bueno Judiciales Han cerrado Digamos La paritaria Pero También Han tenido Un largo Conflicto También Ate Y bueno Nosotros lo que Queremos Es que Haya un Gobierno Realmente Que nos Represente No solamente A los Trabajadores Y trabajadoras Que integramos La CTA Sino también A las clases Populares Lamentablemente Acá Tenemos una Provincia Que es muy Rica Tenemos Muchísimos Recursos De lo que Pidan Desde Petróleo El turismo El mar Puerto de aguas Profunda Los valles De todo Y sin embargo La distribución De la riqueza De los recursos Siempre Van a los Mismos Sectores Siempre Están Favorecidos Los sectores Poderosos Acá Bueno Está muy Emblemático Uno de los Casos Emblemáticos Por ejemplo Es el De Lewis Que tiene Un lago Se apropió De un lago Más allá De todas Las luchas Y las Marchas Que se han Hecho Son sectores Que tienen Siempre El Buen Visto De De los Gobiernos Si bien Aparentemente Se manifiestan En contra Pero Realmente Les dan Todas las Posibilidades Para que puedan Tener Extensiones De tierra Bueno En este Caso Hasta un Lago Que se utiliza Para Energía Eléctrica Y así Y así Como él Que es el Más Emblemático Hay un Montón De Bueno De Extensiones De tierra Que se Les dan A sectores Poderosos ¿No? Así que Bueno Eso es un Claro Patricia Es por eso Que Yo hablé Antes De Presentarte De lo que Significa Porque Justamente Los que Vinieron Del Norte Estos tres Personajes La recorrida Lo que Les interesa Es Es el Sur ¿No? Es el Sur Bueno Es decir Está totalmente Relacionado Y vos Que sos Una Una Persona Que Que bueno Que militás Que militás Que estás Que sos La secretaria De comunicación De la CTA De 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 Río Negro Me parece Que Tendríamos Que Que Ayudar A que A que Los trabajadores Que las Trabajadoras Puedan Hilar Eso ¿No? Lo que Sucede Afuera No No es Solamente Váyanse Al carajo Yankee Sino Que La gente Tiene que Tiene que Empezar A tomarlo Como cosa Cotidiana Picone ¿Alguna Pregunta? No Si Complementar Un poco Lo que Está diciendo Agradeciéndole A Patricia Alante Lande De la CTA De Río Negro Que nos De Así en Caliente Un día Después De la Elección Una Visión De estas Características Yo me Quedo Con lo que Vos decías Al principio Patricia Que un Poco También Sucede En Neuquén Porque Bueno Se traducen Cosas Como Triunfos Y Derrotas Pero Hay Una Cosa Comienza A ver Como Sucede En Córdoba Como Se Ratifica En Río Negro Nuevos Agrupamientos De Dirigentes Como Hubertine Que empezó Con Soria Que Pudo andar Bien Con el Pro Que También Entregaba Sus votos A las Necesidades Del Frente De Todos A Intercambio De Alguna Cosa Nunca Atado A un Proyecto Nacional Digo La Pregunta En Todo Caso Que Lo Mismo Vivo Veo Que Tenemos En Neuquén Porque La Fragmentación Es Muy Grande Y Cristina Fernández De Kirchner Una De Las Cosas Que Planteaba En Sus Últimos Discursos Es La Fragmentación Y Lo Que Yo veo En Neuquén Es Del Punto Vista Electoral Es Una Gran Fragmentación Porque El MPN Sacó El 11% El 18% De Los Votos Lo Sacó El MPN Pero Ganó La Lista De Figueroa Un MPN Que Tuvo El Solo Figueroa 8,51 La Suma De Todos Los Demás Sectores Incluidos Sectores Del Frente Grande Le Dieron La Posibilidad De Ser El Nuevo Gobernador Pero Con Una Gran Fragmentación Creo Que Lo Mismo Sucede En Río Negro Vos Algo Apuntabas De Eso Por Un Lado Hay Concentración Económica Lewis Te Agrego Lo De La Semana Pasada Teníamos Los Cataríes Que Están Ahí En El Nacimiento Del Río Chubut Digo Ahí Como Una Invasión Extranjera Sin Control Con Estos Gobernadores Que Negocian Comercializan Iba Decir Sus Los Intereses Ni De La Provincia Ni De La Nación Perdoná Que Sea Muy Largo Pero Digo Quería Atar Neuquén Y Río Negro En Lo Que Tiene De Parecido Fragmentación Por Un Lado Y Nuevas Modalidades De Agrupamientos Políticos Si Exactamente Eso Es Lo Y Entendemos Como Dije Ante El Contexto Es Muy Complejo Venimos De Una Deuda Gigante Que Nos Ha Dejado El Macrismo Sumado A La Pandemia Y Bueno Sumado Algunas Cuestiones Que Tienen Que Ver También Con Cómo Se Está Conduciendo Pero Bueno Me Parece Que Estamos A Tiempo De Revertir Eso A Nivel Nacional Para Que No Vuelva A Pasar Esto Que Está Pasando En Las Provincias Y Bueno Poder Sacar Realmente Este País Que También Tiene Muchísimos Recursos Solamente Falta Que Bueno Que En La Conducción Política Se De Un Giro Importante Como Para Bueno Revertir Algunas Cuestiones Fundamentales Que Bueno Dependen También De Mucho De Cómo Los Sectores Económicos Quieren Tomar El Timón Y Bueno Y Conducir La Cuestión De Los Precios Y Bueno Si Podemos Revertir Todo Eso Creo Que Podemos Sacar Adelante Esta Argentina Con Bueno Con Un Gobierno Que Realmente Pueda Seguir Trabajando Por Igualdad Por Justicia Social Y Sobre Todo Por El Crecimiento De Los Sectores Populares Así Es Así Es Patricia Bueno Ya No Nos Queda Tiempo Te Tenemos Que Agradecer Este Tiempo Tuyo Para Estar Hoy Aquí En El Programa Vamos A Seguir En Contacto Espero Que 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 Quieras Y Que Puedas Participar De De Nuestro Espacio Así Que Bueno Un Mensaje Desde Tu Experiencia Al Resto De De Las Trabajadoras Y Trabajadores Del País Mirando Las Elecciones A Nivel Nacional Y Esperando Que Esta Proscripción Hacia La Compañera Cristina Kirchner Es No Nos Impida Tirar A ver Si podemos Bajar La Proscripción Terminar Con La Proscripción Y La Persecución De Cristina Que Es Un Hecho Que Va A Ser No Es Fácil Pero Que Nos Permitan Si Ella Así Lo Decide Poder Votarla Entonces Un Mensajito Tuyo Para Los Trabajadores Y Trabajadoras Bueno Primero Decirte Que La Agradecida Soy Yo Por Bueno Darle La Palabra También A Las Distintas Provincias Y Bueno Desde La CTA Creo Que Desde La Conducción De Hugo Yasky Hay Una Gran Coherencia En Esto De Poder Visibilizar Cómo Son Las Cuestiones Que Realmente Hacen Que Bueno Los Personalismos Tengan Que Quedar De Lado Y Creo Que Hay Un Gran Proyecto Que Fue El Que Nos Marcó Néstor Junto Con Chávez Y Todos Los Hermanos Latinoamericanos Que Pudieron Hacer Que Que Hubiera Un Giro En Nuestra En Nuestro Territorio Y Bueno Creo Que Que Hay Que Poder Unificarse Como Dije Antes Y Bueno Seguir Peleando Para Que Cristina Pueda Ser Candidata Obviamente Contra La Proscripción Como Se Está Haciendo Como Dije Recién Con El Impulso También Muy Fuerte De La CTA Que Siempre Tiene Iniciativa En Estos Temas Lo Que Se Ha He Ha Esta Lucha Que Se Inició Como Dije Por Varios Sectores Pero Fundamentalmente La CTA Pueda Ser Tomado En Todo En Todo En Nuestro País Para Que Esa Proscripción Deje De Tener Sentido Y Que Cristina Pueda Ser Nuestra Candidata Y Que Nos Podamos Unificar Para Bueno Lo Que Dije Antes Tener Un País Mejor Y Para Que Las Trabajadoras Los Trabajadores Y Todos Los Sectores Populares Puedan Tener Un Gobierno Que Que Nos Represente Así Que Bueno Eso Nada Más Patricia Lande Muchísimas Gracias Será Hasta La Próxima Mucha Suerte Ahí En Río Negro En La Construcción Y Que Nos Vamos A Encontrar Juntos Seguramente En Las Selecciones De Agosto Va Si De Agosto Del 13 Agosto De Las Paso Un Abrazo Chau Pocha Pagano Chau Querido Chau Audiencia Hasta El Lunes Hasta El Lunes Que Viene Nos Vamos A Una Tandita Y Cuando Volvemos Mempo Giardinelli Espero Que La Conexión Se Pueda Realizar Tranquilamente Como La Venimos Haciendo Nos Vamos Te Marcar Tu Propia Senda Quien Si No Eres Tu Don Chau 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 Chau